Es en un breve tratamiento, así que a ver qué pasa, mi querida Magali. Yo voy a hacer el último intento y Dios dirá, si no, estaré contenta y feliz de cualquier manera. Adoro a mis sobrinos y pues tal vez adopte en el futuro. Eso no está descaretado. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gabriela Beltrán, muchísimas gracias por esta entrevista para Magali Ortiz TV. Oye, recién llegada de Colombia, en donde casi te agarras a greñazos con... Te cuéntanos acerca de esa bronca que tuviste que fue tan mencionada y yo dije, oh my god, ya sacó las garras. Ay, qué exagerados. No, bueno, ¿qué les cuento? Eso fue precisamente parte del show, parte de un reality, parte de la edición para armar controversia, para tomar cápsulas aquí, cápsulas allá, pero pues no vieron la historia completa, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se percibe es lo que se cree. Pero no, todo bien. O sea, en realidad, todos allá adentro fuimos compañeros, fuimos muy unidos y seguimos siendo buenos amigos. Dentro, como fuera de foro. ¿Tú crees que estaban tratando de armar, no sé, de repente, hacer lo mismo que se creó en su tiempo contigo y Jenny? ¿Sabes que no era tanto por ese lado? Yo creo que más que nada era llamar la atención para el siguiente episodio, para que la gente se clavara y, o sea, ¿qué está pasando aquí? Otra controversia, otro pleito, ¿de qué se trata? Yo creo que más que nada era un gancho, ¿no? Con la televisora para el programa, porque es un reality y ahí todo puede pasar. Y es verdad que pueden pasar muchas cosas. Porque estás todo el día y todos los días conviviendo, o sea, sin parar. O sea, es pocas las horas en un domingo nada más las que no estamos juntos y a ver si. Entonces, se hace cuenta que formamos una familia, tanto para bien como para mal. Así que yo les puedo asegurar que dentro de Top Chef VIP no hubo rivalidad, no hubo competencia entre nosotros, no hubo envidia. En realidad, por lo menos hablo por mí y por lo que yo recibí de mis compañeros, su cariño y su apoyo. Entonces, yo no tengo nada que decirles. Sí me molesté que hayan editado eso de tal manera donde me pusieron a mí como villana y la mala de la película y no era un balance así, sino que era así. La víctima y la villana, pues no, oígame, no, tampoco, les dije yo. ¡Protesto! Pónganlo más parejo y acepto. Pero sí, sí protesté por eso. Dije, no exageren, le dije, porque tampoco fueron las cosas así. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Y este, ocurrió ese pleito. Yo sé que tú estás a punto de casarte y con una relación estable, pero no sé, ¿surgió algún coqueteo ahí entre uno de los chicos que estaba ahí? Ay, no. Porque tantos días juntos. Bueno, es muy válida tu pregunta, pero no, no tenía nada que ver con nada de involucrarnos con nadie ahí. Por lo menos yo no vi y yo a todos los sentí sinceros. Cada uno también de repente tenía a su esposa o su novia ahí o viceversa, los novios. Y todos convivíamos en armonía, de verdad, inclusive con los chefs, tras bambalinas. Yo creo que nos comunicamos en cierta ocasión y me decías, tú me tienen aquí una playa encerrada, ya me quiero ir en qué me metí. Se lo juro, se lo juro que yo estaba ya exhausta, ya no aguantaba más. Yo de verdad estaba, que no podía ya ni hablar. Ya de repente Marlene y Aida Cuevas me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? Y dice, ya no tengo ni aliento para hablar, no es que esté mal, de mal humor, de verdad. Solamente estaba escribiendo recetas, pero ya ni veía lo que escribían, ya no podía hablar. De verdad, estaba yo a punto del colapso ahí. Entonces, cuando me tocó la eliminación, porque no pude hacer el famoso tan mal. Entonces, pues ya que te digo, pues yo me sentí relajada, totalmente aliviada. Dijiste mejor. Cuéntame ahora sí de esta famosa boda que ya, este, Mitzi nos dice que por ahí que tiene pensado romper el récord Guinness, tal vez con la cola de tu vestido. Lo que no pudo hacer con Talía. Exacto, así me tiene ya con todo eso. ¿Por qué se retrasó tanto? Bueno, por la pandemia, porque la boda según era el 2020, abril 2020. Y no pudimos por obvias razones. Entonces, pues vamos a retomarlo ya todo después de estos compromisos que fueron como arranqué este año realmente con Top Chef VIP, con otros proyectos, con el tema Resistiría en la Telenovela de Telemundo, El Fuego del Destino. Bueno, entonces, bueno, estoy contenta porque muchas cosas se me han, se me han, este, juntado, vaya, de proyectos que se pospusieron, otros se cancelaron, y junto con mis shows los fines de semana. Estoy muy contenta, de verdad, Magali. Estoy bendecida, sin duda alguna, y lo agradezco mucho. Pero la boda sigue, nomás que la vamos a retomar la planificación en enero, porque ahorita ya el cierre del año no se puede. Estoy muy ocupada. Así es, así es, en un breve tratamiento. Así que a ver, a ver qué pasa, mi querida Magali. Yo voy a hacer el último intento, y Dios dirá, si no, estaré contenta y feliz de cualquier manera. Adoro a mis sobrinos, y pues tal vez adopte en el futuro. Eso no está descaresado. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV. 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 Magali Ortiz TV.